La creación política, por ejemplo, es de cierta teoría, romper el género desde su clasificación. Lo que creo, hay que tener cuidado con eso, es, digamos, etiquetar es casi la acción de la cultura por definición, clasifica. No conocemos culturas no clasificatorias. O sea, cuando uno dice, voy a dejar de clasificar hombre o mujer o masculino o femenino, voy a clasificar como humano, lo que hago es crear una categoría, otra clasificación andrógena, pero de todas maneras una clasificación que es, uno, se impone a través de la socialización y la educación, y dos, responde a nuestros horizontes de producción de nuestra subjetividad, de nuestra interioridad incluso. Entonces, claro, creo que la discusión sobre las etiquetas es una discusión que ubica un plano de autocontradicción de este orden de sexo y género. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa una etiqueta, necesariamente la etiqueta tiene menos poder interpelativo. Porque las buenas etiquetas no se piensan, se actúan. Digo, porque acá no se trata solo de reflexionar sobre, se trata de que hay mundos de vida, hay mundos de práctica, la gente se está relacionando genéricamente, está marcada por las relaciones de género. Entonces, cuando yo digo masculinidad no equivale a hombre, es porque hay una serie de operaciones simbólicas que son hechas por hombres y por mujeres, y que incluso no requieren de hombres y de mujeres para suceder. Por ejemplo, uno podría pensar los sistemas cibermétricos, si son máquinas, son masculinos o son femeninas, son binarios, son masculinos. Uno podría decir que mientras sean binarios, van a ser masculinos, incluso casi en términos de arquétipo. Cuando sean no binarios, entonces tal vez uno podría decir que son sistemas femeninos o sin género. Estudia formas en que mujeres biológicas desarrollan performance masculino, en un cierto orden del deseo. Y ahí dañó que, en términos sexo anatómicos, por decirlo así, que es la potencia del género. El género, su capacidad jurídica es independizar anatomía de representación. Independizarlo relativamente, porque nunca son tan independientes unos de otros, como quisiéran, tal vez. Entonces, el tema es, si podemos pensar un futuro, una humanidad futura no etiquetada, es imposible, no sería simbólico. Yo creo que por ahora no se puede pensar. Ahora, creo que lo que sí se puede pensar es un orden social donde las etiquetas provoquen menos sufrimiento y sean menos estrictas. ¿No? O sea, yo me acuerdo que yo era la más feminista del departamento. Bueno, estas chavas que yo me haya puesto, me haya generizado en femenino, no les gustó nada. Y guardaron absoluto silencio, así. Pero, de esos silencios como dicen que pasa en un ángel, ¿no? Y dije, bueno, o sea, digo, cito como broma, pero digo, ¿y qué problema hay de que yo me nombre como mujer? ¿No? Acaba de salir una revista que me tocó coordinar en la UAM. La editora pobre está súper preocupada porque dice coordinadora, y sale mi nombre, y entra una colega. ¿A mí? Yo le pregunté a ella, bueno, ¿y a ti? ¿Te afligía que saliera como coordinadores? ¿Yo y tú, que eres mujer? No, pues entonces, digo, o sea, mi suscripción ya no está en juego ahí. Y si está en juego, está en juego para que yo pueda ser una coordinadora y no seré tu coordinador, no lo sé, creo. Pero digo, las etiquetas realmente producen mucha fricción. Es una gran tensión emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.